Marga López Una de las más grandes actrices de la época de oro del cine mexicano y con una inigualable belleza, esa fue Marga López. Una bella actriz de origen argentino que consolidó y estableció su brillante trayectoria en México, incluso hasta sus últimos días se mantuvo vigente en los melodramas de Televisa. Teniendo un gran amor con el mexicano actor Arturo de Córdoba, tuvo interpretaciones magistrales con grandes actores de la talla de Pedro Infante, Ignacio López Tarso y Cantinflas, llegando hasta el más grande de sus éxitos en el cine, en la cinta Hasta el viento tiene miedo, al lado de Maricruz Olivier. Por desgracia su final llegó el día 4 de julio de 2005, debido a fuertes complicaciones de una arritmia cardíaca, que la mantuvo internada de gravedad casi un mes, teniendo un severo ataque al corazón. Por desgracia padecía una severa adicción al tabaco, elemento que le fue quitando las fuerzas hasta el punto de morir por varias complicaciones. Enrique Lizalde Su característica voz y tremenda presencia lo hizo ser uno de los primerísimos actores de la época de oro, caracterizándose por ser reservado con su vida privada. Muere acompañado de su gran amor, su esposa Tita Grig, a la edad de 77 años, el 3 de junio de 2013, a causa de un terrible cáncer en el hígado, el cual sufrió desde meses antes de su muerte. El primer actor participó en grandes éxitos como lo son en Corazón Salvaje, en la primera y segunda versión. Fue uno de los icónicos actores en iniciar los melodramas televisivos como La Tormenta, Estafa de Amor, Cristo Negro, El Vagabundo, Carta sin Destino, La Tierra, entre muchas más. Además de preocuparse por sus compañeros del gremio actoral, fue activista en un movimiento del sindicato fundador de actores independientes que estaban a la espera de mejorar sus condiciones dentro de la actuación. Carmen Salinas Una de las actrices más queridas de México en todos los ámbitos. Por desgracia, el día 9 de noviembre de 2021, por un terrible accidente en su baño, caía Carmen Salinas en un terrible coma del que no despertaría. Es así que el día 9 de diciembre de ese mismo año murió sin despertar, dejando una gran trayectoria y una telenovela a medias. Agradecían las oraciones y los mensajes de aliento para Carmen Salinas, mientras estuvo en el nosocomio sin despertar, debido al derrame cerebral que tenía. Pero inmediatamente de su muerte, nació una leyenda de grandes telenovelas y coronándose como la reina de las películas de la época de oro del cine mexicano. Joaquín Cordero Gran primerísimo actor de la época de oro del cine mexicano, fue uno de los histriones de la época dorada mencionada, quien murió a los 89 años de edad el 19 de febrero de 2013. Obtuvo grandes premios como los premios Ariel en 1951, en la categoría de mejor coactuación masculina. Sus últimos días fueron tranquilos y en paz. Murió rodeado de sus seres queridos, no teniendo ningún dolor físico, pero sí una profunda tristeza por haber perdido a su esposa, con quien pasó la mayor parte de su vida. Y su partida lo dejó totalmente triste y sin ganas de vivir. Vio por primera vez La Luz de la Vida el 16 de agosto de 1923, teniendo a cuestas casi 200 películas en una trayectoria de casi 70 años, iniciando en 1943 como extra. Ninón Sevilla Hermosa vedette y bailarina, además de actriz, Ninón Sevilla fue una de las más grandes actrices y pilares fundamentales de la llamada época de oro del cine mexicano. Murió el 1 de enero de 2015 a los 93 años, tras permanecer varios días internada por una terrible neumonía que la quejaba en sus últimos meses de vida. En la madrugada muere Emelia Pérez Castellanos, quien en su juventud participó en la película aventurera. En su natal Cuba, solo hizo dos películas y una de ellas fue Mulata, al lado del gran Pedro Armendariz. Su hijo Genaro Lozano confirmaba su muerte, además de expresar su agradecimiento por el amor incondicional de sus familiares y amigos. A finales de 2014 se reportaba que su estado de salud era delicado, teniendo problemas serios de páncreas y en el hígado. Llegando en el año 1946 a México, dejó un gran legado de más de 20 películas dentro del llamado cine de rumberas y participando en distintos melodramas de Televisa. Juan Carlos Serrán Un gran actor mexicano que se dio a conocer por su trabajo en importantes melodramas mexicanos como Soy tu dueña y Rosa Salvaje. Él murió el 12 de febrero de 2016, así lo confirmaban los medios de comunicación de la ANDA. Empieza a generar trayectoria en los años 80 en telenovelas mexicanas como Bianca Vidal y La Principeza. Además de participar en producciones como Rosalinda, El Noveno Mandamiento, Vivan los Niños, Marimar, Dulce Desafío, entre otras más. Sus últimas apariciones en telenovelas fue en Como dice el dicho, Gritos de Muerte y Libertad, Soy tu dueña, Hermanos y Detectives, entre algunas otras. Manuel Loco Valdés El famoso padre de Cristian Castro, Manuel el Loco Valdés, fue un gran comediante y actor mexicano, quien por desgracia murió el día 28 de agosto de 2020 a causa de un terrible cáncer en el cerebro que padecía desde 2017. Se hizo todo lo humanamente posible por salvarle la vida. Incluso le hicieron una operación para quitarle un terrible tumor que se estaba expandiendo en su cerebro. Verónica Castro le costeó todos sus tratamientos hasta el final de sus días. Con un gran carisma, ya que provenía de una de las dinastías más famosas y queridas de México, Manuel el Loco Valdés contaba con un humor poco elaborado pero espontáneo. Con el paso de los años, se ganó el cariño del público, teniendo a cuestas una gran trayectoria de más de 70 años de carrera. Oscar Traven Una figura prominente de la televisión mexicana fue Oscar Traven, de nombre real Oscar Antunes Bay, quien pereció el 7 de marzo de 2024, dejando a cuestas un gran legado de telenovelas y una riquísima participación en teatro, cine y televisión de nuestro país. Su trayectoria abarcó las telenovelas mexicanas como su especialidad, siendo la mayor parte de su trayectoria un temido antagonista de los melodramas. Su participación en las telenovelas de nuestro país abarca a Lola Erase Una Vez y La Fea Más Bella, por mencionar algunas. Su entrada triunfal al medio fue en el teatro en la pastorela Las Tres Gracias, teniendo pase directo a poder entrar a estudiar al CEA de Televisa, estudiando allí análisis de textos, estilo, dinámica e integración. Su primera telenovela fue Lo que el cielo no perdona en 1982, y desde entonces participó en más de 20 telenovelas que abarcan desde 1982 a 2012. Miguel Córcega Uno de los más grandes actores y director de televisión mexicana, ese fue Miguel Córcega, quien tuvo una amplia participación en muchísimos melodramas mexicanos como Entre el Amor y el Odio, Cuidado con el Ángel, entre otros. Por desgracia murió por un terrible paro cardíaco el día 29 de septiembre de 2008, dejando inconclusa su participación en la telenovela Cuidado con el Ángel. Siendo considerado uno de los pioneros de la televisión mexicana, ve la luz de la vida por primera vez el 24 de octubre de 1929, iniciando después su carrera en la década de los cuarentas en la telenovela La Dama del Velo. Teniendo una gran trayectoria de melodramas y películas, además de obras teatrales, fue uno de los directores de televisión más queridos y ovacionados que tenía Televisa. José Ángel García Un gran talento mexicano. Padre del actor Gael García Bernal, murió el 22 de enero de 2021 después de varias semanas hospitalizado a causa de una terrible fibrosis pulmonar. Su esposa anunciaba a los medios que esa enfermedad se complicó con otros padecimientos que estuvieron aquejando al actor en sus últimos años de vida. Un actor que encontró su vocación en la actuación comienza su carrera en los años ochenta, participado en renombradas películas y telenovelas como El día en que murió Pedro Infante, en 1984, Morir para vivir, el premio mayor, entre el amor y el odio, entre otras. Fue una noticia que consternó al medio del espectáculo, ya que se mantuvo vigente con su papel icónico en el premio mayor, con sus trenzas características, con luces como de Navidad. Blanca Torres Gran actriz mexicana que por desgracia fallecía el 10 de julio de 2006, fue despedida con gran honor en la ANDA a su socia honoraria Blanca Torres Pérez. Los motivos de su muerte fueron reservados, pero aún así se le recuerda por magistrales interpretaciones en telenovelas como Entre el amor y el odio, El pecado de Oyuki, El alma no tiene color, Alondra, Marisol, entre algunas otras. Esta famosa actriz permaneció sus últimos días en el hospital de la ANDA con la supervisión de los médicos dedicados a mantenerlos estables, en las últimas etapas de su vida, a todos los actores alojados ahí. Ernesto Alonso Considerado el mejor actor mexicano de todos los tiempos, siendo el señor telenovela, ya que fue productor de grandes éxitos en las producciones de Televisa. Por desgracia Ernesto Alonso muere el 7 de diciembre de 2007, a los 90 años de edad. Producciones magistrales como El maleficio y Senda de Gloria fueron éxitos de su andar, entre muchos más, y consagrado como el mejor actor de los años 40 y 50 por sus múltiples participaciones en el cine mexicano. La muerte lo encontró en la madrugada a causa de una terrible neumonía en su casa de la colonia Polanco, llamándose Ernesto Ramírez Alonso. Sus talentos, presencia, carisma y buen ojo fueron fundamentales para el vicepresidente de Televisa, con 60 años de carrera y de trabajo sin parar. Aurora Alonso Actriz mexicana que tuvo una trayectoria muy completa en el cine y la televisión, dándose a conocer en la serie Papá Soltero con su personaje de Gumara. En 1968 inicia su carrera en su primera película No hay cruces en el mar, teniendo posteriormente apariciones en 30 películas. Pero su primera participación en telenovelas inicia en Gabriel y Gabriela, de 1982, al lado de la famosa primera actriz Ana Martin. Telenovelas como El Ángel Caído, Amor en Silencio, Locura de Amor, El Privilegio de Amar entre muchas más, tuvieron su participación. Además de una película en su andar llamada me tengo que casar. La famosa actriz se quedó sola, nunca se pudo casar, aunque ganas no le faltaban, ya que ella se decía mantenerse de buen ver y no estaba gorda. Tuvo muchos novios, pero según de sus palabras ninguno se dejó. Por desgracia muere el 11 de junio del 2004. Irma Torres Actriz nacida en Cuernavaca, Morelos, en 1926. Fue una reconocida actriz con papeles secundarios en telenovelas. Pero su carrera empieza en 1944 empezando en el cine en la película María Candelaria, con la gran Dolores del Río y Pedro Armendariz. Pasan los años y sigue teniendo más trabajo en el cine donde participó en la película Flor de Caña, con María Antonieta Pons, teniendo un premio Ariel a Mejor Actriz de Cuadro. Con el paso de los años entra a la televisión mexicana con pobre señorita Limantur, y de ahí vienen sus participaciones constantes en telenovelas como María la del Barrio, como la directora de la cárcel. Además de María Mercedes, la usurpadora y la intrusa, siendo su última aparición en la telenovela Entre el amor y el odio de 2002. Muere el 5 de junio de 2010 sin saberse la causa a los 84 años de edad. Suscríbete a mi canal para que sigas al tanto de las noticias más importantes y relevantes de tus famosos favoritos, además de curiosidades de tus telenovelas favoritas. Activa la campanita para que seas el primero en recibir notificaciones de cuando subo contenido.